Pues paramos ahí el coche, nos metemos allí al bar, así el bar, no se cabía. Pasa la procesión. Y un tío... El mayordomo mayor. De Barça con otro al hijo puta. Y sale con un traje de príncipe de Gales. Dice, voy a tirar un cohete al paso de mi patrona, dice el tío. Enciende el cohete cuando pasa. Me cago en Dios. Llevamos los bocillos y no hay petardos, pero paquetes. Esos dos bocillos a la chaqueta. Eso se llama por simpatía, se le prendió juego. Se mete el hijo del puta al bar. El bar así, así el bar de gente. Mira, el tío, pa, 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 pa. Y me quitan la chaqueta, co Joder, que tarda menos, no. El tío pegando más los trazos. Los nervios. Empiezan aволar todos los petardos, pum, 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 se mete al bar. Coño, este es el bar, detrás de la barra todo, de cabeza a la cocina. El hijo puta detrás de la barra, de cocina. Hijo puta, te mates. Se apagan las luces. A los petardados se apagan las luces. Me han dado huevos. Un perfil, escucha, te voy a hacer una promesa, o sea, quiero que me vas a dar el medio de atrás. ¿Me quedas aduca? ¿Qué coño estás comiendo? Esta tarde me vas a poner, a mí me vas a poner esta tarde. ¿Sabes? 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 Una niña en Valencia. ¿Y sabe lo que pasa en Valencia a los padrinos? Vamos, yo no lo sabía. Le dije a mi cuñado, que se llama Antonio, Digo, ¿Antonio? ¿Qué hace el padrino aquí? Tira el fuete. Bueno, ahí en Valencia con este, eso es lo normal. ¿Tira el fuete? Ya, ya, pero espérate. Dice, aquí para que sepa si es buen padrino o malo o tal, hay que poner una traca. En la puerta de la iglesia hay una traca. Digo, ¿cómo? Así de gente. Había muchas comuniones, ¿no? Eso, bautizos. No, no, hay una traca, y aquí donde se venden tracas, allí venden tracas hasta la farmacia. Mi cuñado vive en Cilivella. Me voy a una tienda de esas y le digo, deme usted dos tracas de las más grandes que tenga. Dice, ¿la extra? Digo, sí, sí, la extra. Me cago con el champán, me cago en la madre. Me digo, la traca, madre mía, madre mía, se quema los tracas. ¿Eso qué es? Sidra. Me cago con esa tío, vaya Antonia. Vamos a ir. En Valencia es peligrosísimo estar, pero te da igual estar en un balcón, que en la cocina te van a dar leña por los productos. Es igual, es igual. La última que hemos estado nosotros es Muñuel. Es que si no... Muñuel. Es famoso los tomates, pero es por la noche, el día de antes. Si es que no duermes. Es Muñuel. Muñuel. Si es que no duermes. Si es que no duermes. La tomatina, la tomatina. La tomatina. No, no, no. No hay que comer de noche, macho. Si es que yo quiero que se compran los cohetes. Vamos por aquí. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay que os cuay.